En la Asociación de Jóvenes Empresarios del Paraguay, tenemos la visión de convertirnos en una asociación de jóvenes empresarios exitosos, para ser protagonistas en el desarrollo nacional. Nuestros valores son la honradez, la solidaridad en la cooperación entre los miembros, la profesionalidad y el amor a la patria. Nuestra misión busca contribuir al desarrollo sostenible del país, asociando y fortaleciendo a jóvenes empresarios a través de la promoción de oportunidades de negocios y prestando servicios. Nuestra asociación forma parte de la FIGE, Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, que integra 20 países que representa a 150.000 jóvenes de la región y también forma parte con la vicepresidencia del Bloque Mercosur de Jóvenes Empresarios. Nuestros socios son jóvenes entre 18 y 40 años, accionistas o propietarios de una empresa o profesionales ejerciendo su profesión en carácter independiente o ejerciendo un cargo ejecutivo con poder de decisión dentro de su empresa, hallándose hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad en línea descendiente con el accionista principal o propietario de la misma. Con cinco años de trayectoria, el Consejo Directivo está constituido por nuestra presidenta Nadia Delgado, vicepresidente Aldo Ríos, tesorero Jorge Silvero, secretaria Liliana Rojas, más 11 directores titulares con 120 socios y socias. Entre nuestras principales actividades contamos con el Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios, que es realizado anualmente. En el 2013 tuvimos la presencia de más de 320 jóvenes de todo el territorio nacional. Este evento lo realizamos con el objetivo principal de reunir a jóvenes empresarios de todo el territorio. Desde el año 2012 se viene desarrollando una alianza corporativa con la IESEC, la red global de jóvenes universitarios y recién graduados más grande del mundo, para el fortalecimiento de las competencias de los jóvenes emprendedores, mediante acuerdos de organización de eventos y desde el 2013 trabajando con intercambios de profesionales de todo el mundo. Paraguay Emprende es un trabajo conjunto que lleva a AGE con el Cuerpo de Paz, la Secretaría Nacional de la Juventud y la Cooperativa Universitaria, actualmente con el desarrollo de talleres en 25 puntos ubicados en Asunción y el interior del país. Con este taller se busca incentivar a emprendedores jóvenes otorgando la herramienta necesaria para crear empresas. Cabe aclarar que de marzo a junio de este año se están desarrollando los cursos paralelamente en todos los puntos del país, periodo en que se procede a despertar el espíritu empresarial en los mismos. Al final del curso, en junio, se selecciona un proyecto de jóvenes más resaltantes, quien al igual que los demás 24 competidores, acuden a Asunción para la búsqueda del capital semilla. Luego de esto, los jóvenes ganadores son acompañados a través de consultoría e inventorías realizadas por los miembros de la asociación. Otro proyecto se denomina Zaycatú, que mediante un convenio con la GEAM se trabaja con los hijos jóvenes cuyos padres se encuentran en España o en Argentina. El trabajo consiste en despertar el espíritu empresarial en ellos, de modo a que puedan invertir el capital que reciben de sus padres que están sacrificándose afuera del país a través de capacitaciones, acompañamiento en mentoría y de esa manera darle las herramientas adecuadas para comenzar en algún emprendimiento empresarial. Además, desayunos de negocios, que son oportunidades en las que los empresarios jóvenes comparten experiencias y actividades de un invitado especial líder en los negocios. After Office. Los After Office son actividades exclusivas de los miembros de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Paraguay, cuya temática se caracteriza por ser descontracturada e informal. El 2013 fue un año pleno de realizaciones para la Asociación de Jóvenes Empresarios. Fue galardonada con el Premio Reconocimiento de la República a empresas y personas que contribuyen con el desarrollo industrial del Paraguay. Además, se sumaron socios con el objetivo de contribuir al desarrollo socioeconómico del Paraguay, fomentando oportunidades de negocios a nivel nacional e internacional. Firmamos importantes convenios con entes del Estado, como el Ministerio de Industria y Comercio, Secretaría Nacional de la Juventud y también con el sector privado como la Cámara de Comercio e Industria Paraguayo Alemana, Paraguay Trade Fair, entre otros. La AGE, junto con la ADEC, lleva adelante foros de emprendedores, como el denominado Foro Tembiapó Paraguay, con el objetivo de promover el emprendedurismo de los jóvenes en el interior del país. Los miembros de la AGE participaron de la conferencia Opportunities in Paraguay, realizada en Miami, Estados Unidos, en el 2013, donde compartieron experiencias con inversionistas estadounidenses y por segunda vez este año en el mismo evento aquí en Paraguay. Dentro del ámbito legislativo, la cuarta edición del Congreso de Jóvenes Empresarios del Paraguay fue declarada de interés nacional por la Cámara de Diputados.